Review de la habitación del Praiano, bueno, me tocó 402, estamos en Fortaleza, estamos en estado de Ceará y quedamos una noche en realidad acá porque hacíamos Yerico Cuara y estamos saliendo a una parada de Yerico Cuara, por eso acá de dormir, bien, cuesta bastante pero nos metemos, review de la habitación, tengo cosas para decir la tarjeta en la habitación, repito, 402 para que quede claro, 402, bueno, va a ser simple, la verdad que la habitación es una habitación muy normal tiene caja de seguridad, tiene perchas, ahí está, pasillito que da a, somos tres, bien, tres adultos, que da a las tres camas individuales tiene este farolcito, a ver, tiene esta cama, primer detalle, ¿de dónde está el farol? ¿de dónde está el farol? Arriba de la cama, bueno, anoche tenía que estar corriéndome para no pegarle un cabezazo ese es el primer dato, habitación lateral, bien, da a ir a mar, como para que tengan ahí una referencia las camas son cómodas, debo reconocerlo, tiene frigo bar, tiene televisión, teléfono y nada, tiene por acá, cosas de guardado, como puede llegar a tener cualquier equipo buena señal de wifi, lo tengo que decir, y reconocer el frigo bar, como a costumbre así es alguna cerveza, un snack, no lo utilizamos y el aire acondicionado, el aire acondicionado el toma, buenísimo perfecto, toma tradicional, entra absolutamente todo ahora bien, nos venimos para el baño el baño, prendemos la luz pequeño detalle, con esto no iba a prender la luz perdón el baño, ahí está baño, taza o inodoro el dulceiro, de aquí está el baño en sí, sencillo, nada de otro mundo fíjate que, sí, de arriba viene, no lo podés girar ni nada esas cosas raras bueno, siempre lo hago acá, el final esta vez me voy a mover, ah, y tiene secador resumen, mis amigos resumen de de esta historia estuvimos una sola noche, estuvimos un rato en realidad porque llegamos tipo 8 después de la playa nos fuimos a la feriña, la recorrimos 10 y media, nos metimos a bañar, se bañó el primero, ok cuando se bañe el segundo, se inundó el baño van a estar viendo algunas imágenes, espero que se note pero se inundó la parte de adentro de la ducha y después se inundó el baño agua en la vitalla, ¿cómo te va? si no doy el baño somos hoteles y no ando el baño no lo cubres esto no lo cubres hotel 4 estrellas, ¿cómo andás? para lograr, la verdad que fue a recepción me mandaron un operario que terminó me tapando me mandaron otro al rato para que limpiara en realidad, el operario me lo mandaron como diciendo bueno, te lo mandamos y el que limpiara me dijo bueno, flaco, está bien, ¿qué que también te limpio en el baño? y no lo voy a limpiar yo, estoy de vacaciones simple ahora, atentos yo te soy sincero la situación era si vos veías el baño ayer entrabas y decías no, uno no se puede alojar acá a alguien lo tengo que derivar por más que haya sido una pavada lo que pasó porque era no sé por qué la rejilla no estaba abierta una locura cosas que uno no sabe porque no presta atención porque viene a hospedarse me acomodaron en el baño pero yo tenía previsto acostarme a las 11 de la noche y me terminé acostando a las 12 y media entre que subí y bajé y me moví y todo el lío se hizo tardísimo personalmente el desayuno está bien está bien el hotel la gente de recepción fantástico yo personalmente a este hotel no vuelvo más yo no vuelvo es cómodo todo lo que vos quieras queda enfrente de la feriña yo no vuelvo más buscaría alguno por acá para probar voy a estar probando otro en estos días como siempre digo la review a mí no invitan el hotel yo lo pago con mi plata de mi trabajo pero me gusta hacer este tipo de recomendaciones porque capaz que te pueden llegar a servir yo acá no vuelvo yo no vuelvo después vos fíjate yo soy Mauro esto es Mauro en destino espero que te sirva y nos vemos en el próximo video chau 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 chau